Ya dijimos nosotros entonces que había que hablar de los ingresos, que no podíamos resignarnos a esa situación y que había que hacer una política contundente de aumento de ingresos que los socialistas fijábamos entonces en cerca de 900 millones. Y efectivamente se ha demostrado que eso era posible y el presupuesto que se presenta para el 2014 recoge 900 millones más de ingresos de los que tenía el anterior presupuesto, mediante la aplicación de una reforma fiscal que es más exigente con los que más tienen. Y a partir de ese momento entramos a discutir las partidas en las que había que destinar ese incremento de recursos. Y se ha conseguido evitar los recortes, blindar los servicios públicos, especialmente la sanidad, la educación y las políticas sociales y poner en marcha una ambiciosa política de incentivación económica y empleo cifrada en 6.290 millones de euros. Y por lo tanto se demuestra, como decíamos los socialistas, que no era inevitable resignarnos a los recortes y que había posibilidades de hacer otra política distinta. Pero los socialistas no nos hemos conformado solamente con eso. Además de esos 900 millones y a través de intensas conversaciones en las que hemos podido comprobar, primero, que se cumplían en el proyecto de presupuestos los compromisos alcanzados en el pacto que forzamos a firmar con el PNV, hemos entrado también en la discusión de otras partidas destinadas a mejorar infraestructuras sanitarias, infraestructuras de transportes, infraestructuras culturales y ayudas de todo tipo a colectivos que en el proyecto inicial de presupuestos no salían especialmente favorecidos y que se ha conseguido mejorar de forma muy importante. Y por lo tanto podemos decir con satisfacción que aunque este no es nuestro presupuesto, nosotros hubiéramos ido más allá, se corrigen de forma sustancial los enormes errores que contenía el anterior presupuesto del Gabinete Urcullo.